Lina Marín fue una actriz mexicana. Tuvo un papel secundario en la película estadounidense Un Hombre Llamado Caballo. 1970. Es conocida por su papel de María, la novia indígena de Gaspar Genén. Capulina, en la comedia El Bueno para Nada. 1973. Donde también compartió escenas con Susana Alexander y Pancho Córdoba. Falleció en 1989.